De los signos que tienes aquí, por ejemplo, ¿por qué se ven tantos cactus? Los cactus son cactus para mí de protección. Hay cactus para que te tomas, que es un cantero, que es algo que interiormente te tranquiliza también. Pero hay cactus contra la envidia también. Normalmente hay personas negativas que a veces te quieren hacer daño. Entonces mediante los cactus que ves allá, estos cactus te protegen. Y cuando se más quitan estos cactus es que hay gente que te quiere echar daño. Entonces los cactus son el lugar donde se protege mucho. Por eso tenemos estos malos cactus, ¿no? Toda la parte de las esquinas está hecho con cactus. La parte de allá, ¿no? Entonces eso es lo que significa lo que se está. Bueno, y luego vemos que tiene velitas por todas las partes. ¿Qué es que el vio tiene la velita? Las velas lo ponemos de lunes a domingo, cambiamos de vela. Entonces en seguridad es una vela verde que es de la cancha Rafael, ¿no? Entonces tratamos de lunes a viernes de cambiar las velas, ¿no? Entonces para mí es muy importante esto, ¿no? Por eso cambio las velas. Bueno, luego vemos un vaso de vino, este es para, este es madre tierra, es pacha mama, y este es pacha taisa, ¿no? Entonces le ponemos el vino blanco a la mujer, y el vino tinto al hombre, siempre, ¿no? Y este es un, los cuatro puntos. Y este es un quinto. El quinto lo formamos nosotros, ¿no? Para adorar a los cactus, ¿no? O sea, formamos un quinto de tres hojas de hojas, y le soplamos a la montaña. Y cuando tú le soplas, con una esfera de llama, lo formas, y en el mismo papel que tiene, lo vacíes. O sea, le soplas y le pides, dices, ayúdame para tal persona, para salud, para protección, y le ponemos ahí. Entonces así le nombramos todas las montañas para pedirle para la persona que sea bien protectiva o con buena salud, ¿no? Vemos también un condo. Es una teología. Una teología. Condo, puma, serpiente, lo de arriba, lo que es el mundo espiritual, la parte del poder y la parte de sabiduría, que es la serpiente. Por eso hay una serpiente ahí en la... es un árbol natural de serpiente en él. O sea, ahí hay un cuadro también. Y nos ibas a contar algo de las piedras también, ¿sabes? O sea, yo siempre me voy a bañar al río. O sea, soy de las personas que siempre voy a meditar mucho, ¿no? Y mientras estos 25 años que yo trabajo siempre me iba a bañar al río. Y una vez, no es una casualidad, es una vez que me hacía bañar al río y de repente hay una piedra como que se llama. Fui la cojo y era la cabeza de un puma. Y así, sin querer ir buscando estas piedras, fui encontrando la cabeza del puma, la cabeza de la serpiente, un corazón y un hombre. Y una vez sentado adelante, le hablo a las montañas también, que es algo que a mí me quiere mucho, por eso una vez le dije, ¿no? Si tú me quieres también, demuéstrame que estás conmigo, ¿no? Haz que cuando suba la catarata y encuentre la cabeza del cóndor. Justo voy a la catarata y hay muchas piedras. Y de repente tengo una cabeza de un cóndor, una piedra que me llamaba la atención. Voy, la cojo y era la cabeza del cóndor. O sea, tengo cóndor, puma, serpiente, hombro y corazón. Tengo cinco piedras, que con esto hago un trabajo también. ¿Qué le voy a decir el tema? Bueno, antes de esta cruz que hay aquí, ¿qué tipo de cruz es? Una chacana. ¿Qué es una chacana? Porque es una cruz del sur. Entonces, nosotros tenemos, en el tiempo de los pinca teníamos cuatro puyos, que son estos de acá. Conti-cudios, anti-cudios, rayacudios y cinta-cudios. Entonces, lo de acá es Anampacha, que es el cóndor. Este es el puma y este es el aserciente, ¿no? Y acá hay un calendario inca. Un calendario de enero a diciembre. Un calendario. Muchos signos. Vamos a seguir contándonos un ratito más. Amén. Tanpa. Tanpa. Gracias por ver el video.